Mucha actividad desde el programa Leer es un golazo, que desde hace un tiempo viene proponiendo con mucho éxito la vicegobernación de la provincia de Corrientes. La verdad que es una experiencia muy buena, la primera vez que leo así para estos programas, pero me gustó muchísimo, me divertí mucho, lo disfruté. Con la ayuda acá del profe Francisco, bueno, él lo transcribieron a Braille y bueno, se trató de una carta, es una poesía del autor Rodrigo Galarza, que la verdad que fue muy emocionante por lo que se entendía en el texto una carta a su padre. Bueno, es parte de mi actividad y lo viví con mucha alegría porque creo que hace bien a las personas, en este caso ciegas, esta posibilidad de volver a la lectura del sistema Braille. Con mucha emoción porque la verdad que es la primera vez, nunca participé en un evento así, pero me gustó mucho. Mira, la verdad que fue una hermosa propuesta cuando nos comunicaron del evento, nos enganchamos enseguida porque me parece bueno que la sociedad conozca los diferentes métodos de lectura que tenemos, ¿no? Porque ya que nuestro sistema de lectoescritura utilizado en el instituto es el Braille. Entonces nos acercaron los textos y con el profesor Francisco Verón transcribimos los textos al Braille y ahí comenzó el ensayo. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, la repercusión un poco más que nada para que se conozca afuera y que se concientice un poco el tema del Braille y sobre todo que incentivar la lectura. No te importe, padre, que desnudo camine por la arena, hable con los pájaros, o me quede para siempre a dormir entre la hierba. Vivéndome va la poesía, con urgencia de últimos rocíos, con el rostro del que nunca vuelve o se despide. No te importa, entonces, si a veces la tristeza resplandece y es la única estrella que alimenta, porque, de otro modo, no sé entregarme a este mundo que vacía mis ojos, que en silencio me quita sus maravillas. En silencio, en silencio, en silencio, los mejores sainos del crepúsculo. Veremos arder sus tensos hijares y sus climas de barriletes al aire. Tajaremos lomas y bañados Y será como perseguir el viento Como acercar la madrugada a nuestros rostros No te importe entonces si me demoro Si Madrid me muerde el corazón Si la vieja Castilla me desola hermosamente He venido, padre, a aprender De la tragedia del hombre Que todavía sonríe Y mastica la esperanza sin tragarla No te importe entonces Que ahora mi voz Derrame su lengua en el áspero asfalto Si entre tantas luces Una garza Desciende liviana Sobre mi alma Muchas gracias